MIG Dotaciones es una empresa en la que usted podrá encontrar todo lo relacionado con la seguridad de sus empleados. Su nueva sucursal en Barranca Bermeja está ubicada en la carrera 17, número 5111 del barrio Colombia. Queremos prácticamente decir que MIG Dotaciones nació en el año 2013, vamos a cumplir 10 años. Hemos avanzado muchísimo y hemos contado con el respaldo de grandes empresas del sector hidrocarburos, el sector eléctrico y el sector palmero sobre todo. Queremos en este momento llamar la atención de empresas como Ecopetrol, como la Alcaldía y como otras empresas del sector de hidrocarburos que en este momento nos ignoran. Nos ignoran en cierto modo también porque nosotros no hemos hecho alguna campaña y es la idea de este evento, de que darnos a conocer sobre todo el comercio de Barranca Bermeja ignora a mis dotaciones, excepto algunas empresas que nos apoyan tanto como es Multinza, entre otros que nos apoyan. Pero queremos contar con el apoyo de todas estas empresas y del sector comercio en Barranca Bermeja. Actualmente mis dotaciones generan 12 empleos directos y 150 indirectos. Y lo único y la más grande satisfacción de nosotros es seguir generando empleo, seguir apoyándole a esa gran gente que está totalmente desprotegida. Aquí usted podrá encontrar todo lo que necesita en dotación para la industria de hidrocarburos, palmera eléctrica, entre otras. Nosotros actualmente somos muy fuertes en la ropa inífuga, que es la ropa especializada para proteger al trabajador que está expuesto a la flama y en el arco eléctrico principalmente. Igualmente en la parte de los jeans, tanto de hombre como de mujer, en el antifluido, en la ropa hospitalaria, en la ropa deportiva. En todo lo que es ropa, todo lo fabricamos. Y también comercializamos todas las botas de tipo industrial de todas las marcas, aquí las pueden encontrar. Y la parte de protección para la cabeza, como son los cascos, manejamos la protección para la vista o los ojos, que son las gafas, las manos, los guantes, o sea, toda la línea completa de dotación y seguridad la consiguen aquí en MIG Dotaciones. Luis Rueda, gerente comercial de MIG Dotaciones, hace la invitación a todos los barranqueños, empresarios y emprendedores para que visiten su nueva sede en el barrio Colombia. La invitación a todo el comercio de Barranca Bermeja, especialmente la gente de las bombas, los servicios, estas empresas que necesitan tanto la bota de hidrocarburos y todo ese equipo de protección que necesitan, aquí lo encuentran. Y una excelente noticia, a partir de hoy que inauguramos la primer sucursal en Barranca Bermeja, nosotros estamos también ubicados en San Pablo, en Bucaramanga, en Sogamoso y próximamente esperamos abrir empresa de Mayudupar con la ayuda de Dios, que es lo que el principal socio que tenemos es él. Y esperamos que vamos a poner en práctica los días viernes, todos los viernes habrá descuento del 10% en la mayoría de las referencias, esto quiere decir que si por lo menos una bota vale 80 mil pesos el día viernes usted la consigue en 72 mil pesos. ¿Qué espera para adquirir lo mejor en dotaciones en la ciudad, solo en MIG Dotaciones?